Mi amigo, son 8 con 25, vamos de inmediato con información en vivo, como ya lo habíamos ofrecido antes de irnos a la pausa. Adelante, Karina. Estamos con el congresista Johnny Iglesiano, el representante de Puno, ha venido a sacar este canal para brindar información y saber cuál es la situación. Solución de la Corte Superior de Justicia de Puno, que pudiera revocar la orden de captura, es una posibilidad. A efecto de luego conllevar a un diálogo con el Ejecutivo, luego determinada este problema de carácter judicial y de investigación fiscal. Y en segundo lugar, vamos a conversar con la dirigencia de las comunidades aymaras, vamos a proceder a ver la posibilidad que habiendo llegado aquí a Lima el señor fiscal provincial de Puno, pero obviamente hay la posibilidad de que salga a declarar Walter Adubiri en las instalaciones de la Defensoría del Puno. Congresista Lezcano, buenos días. Luego de lo cual le daría su libertad y conllevaría esto a la posibilidad de buscar y retomar el diálogo con el Ejecutivo. Congresista, buenos días. A mí me diría una o dos de la tarde, más o menos. ¿Cómo está el congresista Lezcano? Mario Saldana le habla. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, pero ¿no cree usted más bien que, digamos, facilitar una no detención en este momento, congresista, es abonar en la sensación de impunidad que ha habido luego de los, digamos, luctuosos sucesos de Puno? ¿Más bien que él, digamos, acercarse a las autoridades, cumplir con su deber ante la Fiscalía y luego tomar algún otro tipo de decisión? A ver, no, 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 te he escuchado, hay un ruido muy molesto. A ver, ahí está. ¿Cómo está, me escucha? Ahora sí, ahora sí. ¿No cree usted, más bien congresista, que si el señor Adubiri no se pone a derecho, no acude a la Fiscalía, no rinde su manifestación, estamos abonando en esta sensación de impunidad que ha quedado luego de los, no, 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 no hay esa intención, entiendo, en los dirigentes de las comunidades aymaras. Lo que vamos a buscar hoy día es una salida de todas maneras, o a través de la resolución de la Corte de Puno, que pudiera zanjar el tema, o en segundo lugar, de todas maneras salir, hacer una declaración a la Fiscalía Provincial en las instalaciones de la Defensoría. Pero hoy día se tiene que tomar alguna decisión para superar el impasse. Pero en caso la Corte ratificara la decisión de la jueza... Tenemos el otro camino, Mario, tenemos el otro camino. ¿Cuál es el otro camino? De ir a la Fiscalía, aquí en Lima, y sus declaraciones se prestarían en la Defensoría del Pueblo, con las garantías correspondientes, luego de la diligencia, luego de las declaraciones, luego de las pruebas que se puedan actuar con el fiscal provincial de Puno, no, obviamente ponerlo en libertad. Ese es el mecanismo. Al fin y al cabo, la orden de captura es solamente para hacer algunas diligencias... O sea, para usted lo que estoy de ponerlo en libertad, no que se sancione a los culpables que han cometido... No, 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 no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el objetivo no es convulsionar más a la región de Puno. Hay miles de campesinos ahí, a la expectativa de este resultado. Hay efectivos de la Dinoes, que están en el puente de Zaguadero. No provoquemos, no empujemos nuevos hechos de violencia. Aquí hay que sopesar los intereses que están en juego. ¿Qué tal, doctor Lescano? ¿Cómo está? La saludada de Jessica Tapia. Jessica, ¿cómo está? Una consulta. Usted ha dicho que no debemos empujar nuevos actos de violencia. Me parece correcto absolutamente nadie. ¿Cómo calificaría usted entonces la actitud de aquellos dirigentes que están ahí al lado suyo y que han dicho que si las autoridades, la justicia peruana, determina que por algún motivo el señor Aduiri tiene que ser detenido, aunque sea por una o dos horas, ellos van a propiciar violencia en Puno? Bueno, yo creo que lo que se tiene que buscar ahora, Jessica, es no eludir la justicia. Nosotros no estamos persiguiendo eso, ni tampoco la población de Puno está persiguiendo eso, ni las comunidades aymaras. Que se prosiga las investigaciones correspondientes y se sancione seriamente a los responsables de los demandes en Puno. Pero en estos momentos hay un conflicto de carácter social. Ese conflicto de carácter social hay que resolverlo de la mejor manera. Ahora, sin aceptar chantajes, por supuesto. Sin aceptar chantajes. Por eso, los señores dirigentes van a ponerse a derecho, van a prestar su declaración. Y hoy día tenemos dos caminos que... Estamos viendo a la mano izquierda que está saliendo Walter Aduiri. A ver... Tenemos que buscar la solución adecuada. Pero si es una solución pacífica, yo creo que hay que evitar conflictos, hay que cuidar la vida y la integridad física de los pobladores. Congresista, ¿parece que el señor Walter Aduiri va a retirarse? Porque ahí lo estamos viendo. Nos vamos a ingresar a ver cuál es la decisión. Pero estos dos caminos son los caminos oficiales, digamos así, que se está estudiando. No solamente con nuestra participación para evitar el problema y la solución del problema, sino con los fiscales y la defensoría del pueblo. Congresista, no sé si Karina me sigue escuchando el congresista. ¿Qué le respondería usted a los que dicen que esto ha sido una especie de... ya circo montado porque el señor Aduiri sabía, tenía conocimiento de la orden de captura y finalmente ha venido y ha hecho una vez... No, yo creo que esto ha sido una situación circunstancial a consecuencia de una entrevista realizada el día de ayer aquí en Panamericana. Lo importante es resolver definitivamente el tema y vamos a buscar esa solución, Jessica, y darle tranquilidad al país y sobre todo al Departamento de Júlio. Gracias, congresista. Definitivamente, Karina, el tema que se vive en Puno es bastante sensible y esta situación no ayuda en nada. Así que vamos más adelante a seguir con la información. La prioridad debe ser evitar la impunidad para los que cometen delitos.